¿Quién quiere ser un pastor que sigue a Jesús? Con la pan, 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 con la dede, con la dede, con la dede, con la pandereta y las castañuelas. Un pastor se tropezó, un pastor se tropezó, a media vereda, y un borreguito gritó, ese ahí se queda. Ay, 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 qué alegres, vale, ay, ay, si volverá, con la pan, 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 con la dede, con la pan, con la dede, con la dede, con la pandereta y las castañuelas. ¡Listo! Nos pastores a Belén, los pastores a Belén, con la dede, con la pan, 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 con la dede, con el borreguita y las castañuelas. Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr, no sal dan todos los Ay, 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 qué alegres van, ay, ay, sin素es Con la pan, 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 de dedé, con la pan, con la ley, con la pan de reta Y las castañuelas Donde salió mas o menos, eh? Ellos son los maestros Ellos son los maestros Bueno, papá, ¿se pueden poner de pie y nos ayudan a bailar como los pequeñitos que están aquí al frente? Ya nos pusieron la muestra ellos, ahora nosotros vamos a poner el resto, vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a bailar junto con los niños. Arriba, arriba, de pie, corazones. Desde los pastores sobre el tren corren por sus locos, llevan de tanto correr los amados locos. Arriba, arriba, de pie, corazones. Con la pan, 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 con la dede, con la pan, con la dede, con la pan, con la dede, con la pan, con la pan, dede, tap, y las castañuelas. Los pastores en el tren corren por sus locos, llevan de tanto correr los amados locos. Arriba, 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 si me volverán con la pan, pan, con la dede, con la pan, con la dede, con la dede, con la pan, dede, tap, y las castañuelas. Arriba, 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 arriba en el río, pero mira cómo ven, volverán a los nacidos, ven, ven y ven, ven y ven a beber, los peces en el río, volverán a los nacidos. Ahí vienen llegando más y más niños, ahí vienen llegando más y más niños, vamos a invitarlos, vamos a invitarlos a que se asumen a nosotros, vénganse pequeños, todos cabemos aquí, todos queremos recibir un premio que es el amor de Jesús. Mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverán a los nacidos, ven, ven y ven, ven y ven, ven y ven a beber, los peces en el río, volverán a los nacidos. La Virgen se está peinando, en la cortina, en la cortina, sus cabellos son león. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverán a los nacidos, ven y ven y ven y vuelven a beber, los peces en el río, una vez más, venga, ven más fuerte, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverán a los nacidos. Beben y ven y ven y vuelven a beber, los peces en el río, volverán a los nacidos. Que el Señor los cuide, los bendiga, les dé trabajo, les dé salud, llene sus hogares de paz. ¡Gracias!